Está lindo porque le ayuda a la gente, hacen cosas que por ahí en la salita no se está consiguiendo ahora como pediatras. Bueno, ahora hay acá pediatras y muchas cosas buenas, me parece perfecto. Para mí está re bien porque aparte, fíjate todas las cunas que le dieron a la gente, a los chicos, a mi sobrina le dieron la cuna, estamos re contentos, re felices. Desde la Subsecretaría de Prevención, Dependiente de Desarrollo Social y el cargo este fue creado por el señor gobernador como un pedido especial. Es la prevención primaria para trabajar en el llano con las familias cuando comienzan los problemas, no cuando ya esté el problema en situación que después nos cuesta volver. La verdad es una alegría recibir el programa porque es un contexto social vulnerable que tiene muchas necesidades. Entonces a través de este programa solidario acercamos todos los beneficios gratuitos y ellos pueden acceder a los mismos. Así que la verdad es una linda oportunidad, muy agradecida. Llenos de gente, muchísima, muchísima gente que vino a ver los beneficios que se puede dar desde el Estado, ¿no es cierto? Y acercar lo que cada uno de los ministerios tiene a los barrios y no que la gente se tenga que acercar a los ministerios. Así que eso es muy útil, como decía el gobernador de la provincia, lo importante de estar cerca, de estar presente y de estar unidos como hace meses que venimos haciendo estos operativos y realmente el resultado es realmente alentador. Un barrio solo, un barrio muy populoso, de gente trabajadora, de gente sencilla, de gente donde el Estado, como tal como lo concebimos nosotros, tiene que estar o estar. Pregunamos siempre y tratamos de ponernos en práctica la cercanía con la gente, no hay otra forma de ejercitar la buena acción política, la alta política, si no se está con la gente. Si vos no le veas lo ojo a la gente, y estos programas se hacen también en el interior, porque ya estamos acá en el barrio Sol de Misiones de Posada, sirven para eso además, para estar cerca, solucionar, ayudar, contener un momento muy difícil de la gente. Así que hay que estar cerca.